Decíamos que ya a nadie le importaba la renovación del Consejo, que era algo que estaba como muy fuera de la órbita del día a día de cada ciudadano, pero es que ahora ya, mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús, y yo escucho a la gente que habla de este tema, porque la gente ya ha entendido la trascendencia de esto que les afecta directamente, que nos está costando una millonada el bloqueo, porque tenemos que estar poniendo constantemente refuerzos en el Tribunal Supremo, en otros órganos, para que la justicia pueda funcionar con normalidad.